Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo con cualquier sector de nuestra Ciudad del Alto. A mí me sorprende mucho la actitud de esta fracción que tiene Corempa porque hay dos que están encabezando esta situación y a mí me lamenta mucho y me preocupa, les diré, porque en ningún momento se ha cerrado el diálogo en este municipio. La anterior semana o el día martes, si no me equivoco, se han reunido a las 10 de la mañana todas las organizaciones que tienen que ver con temas de padres de familia. De igual manera, nosotros seguimos abiertos. Si los señores el día de hoy quieren venir, aquí estaremos nosotros para atenderlos. No hay razón para la huelga, no hay razón para la huelga, lo reitero nuevamente. Hemos cumplido con el desayuno escolar, hemos cumplido con sus POAs, todas las unidades educativas, las 420 que se tienen, tienen sus POAs. Hemos cumplido con el tema de salud. Nosotros estamos programando ya las visitas con nuestro bus odontológico, unidad educativa por unidad educativa para hacer la fluoroización y la curación de caries que se tuvieran con los chiquitines. De igual manera, estamos haciendo la reposición de medicamentos a los kits de, a los botiquines que ellos tenían en temas de primeros azuilios. Nosotros ya estamos haciendo la restitución de los medicamentos como corresponde. No hay ningún motivo, no hay ningún pretexto para que ellos vayan a la huelga. Más bien, los llamamos a que reflexionen, recapaciten, compañeros. No trabajemos juntos por la educación, despójense de colores políticos, de intereses. Más bien, trabajen por los que los han elegido, a esta fracción que está tomando estas represalias, sin ningún tipo de sustento técnico ni legal.